Ahí están, pues ya se conectaron. Muy bien, estábamos esperándolas a las dos. ¿Cómo están? Buenos días. Catiusca Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile. Y también Irma Carrasco, matrona en el Hospital San Borja Rearán y directora del Observatorio de Violencia y Derechos Humanos. Muchas gracias a ambas por estar esta mañana conectadas. Estábamos recién conversando un poco sobre qué es la violencia obstétrica, ¿verdad? Estábamos haciendo una introducción al tema para conversar con ustedes. Y el Observatorio de Violencia nació junto con ASOMAT hace un par de semanas. Y vienen a responder a una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Vamos de inmediato al grano. Catiusca parte contigo. Hola, la querida. Hola, Daniel. Hola, Sam. Hola, las y los tres. Agradecer este espacio y saludar a todas, a todos y todos que nos están viendo. También agradecer por esta invitación. Y como dices tú, vamos al callo, al hueso también un poco, ¿cierto? A explicar efectivamente, como bien dices tú, bueno, ASOMAT, que es la nueva Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, que nace la semana pasada, el día 2 de marzo, ¿cierto? Nace ya ante el Ministerio de Economía como una nueva organización que viene de alguna forma a reposicionar ciertos debates que son trascendentales, no solamente para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias, sino que también el trabajo y el ejercicio profesional de todas las matronas y matrones que, en alguna medida, no encontraron cabida, ¿cierto? En otros espacios que tienen también, de alguna forma, actitudes totalmente patriarcales, centralizadas, y que, de alguna forma, también, en este contexto actual, nos invita, ¿cierto? A todas las matronas y matrones a reconocer, como bien dicen ustedes, algo que tiene que ver con un problema de salud pública, política pública, y que es la violencia gineco-obstétrica. No solamente la violencia obstétrica, que, por supuesto, es gravísima, ¿no es cierto? Que sabemos que es la violencia que incurre en ciertos trabajadoras y trabajadores, ¿cierto? Profesionales de la salud, en el aspecto clínico, también es la violencia ejercida por la institución de salud, muchas veces por la carencia de infraestructura, por el financiamiento, por sus equipos directivos también, ¿verdad? Donde muchas veces también las dirigen hombres, o también, a veces, profesionales mujeres con miradas, todavía, ¿cierto?, arraigados desde la cultura y estructura patriarcal, misógena, por lo demás, y, en ese sentido, es una violencia sistémica, ¿cierto?, sistemática, perdón, que se genera en el aspecto clínico, pero también desde la institucionalidad, por personas, ¿cierto?, y también, en general, por quienes conducen ciertos equipos de salud. Y, en ese sentido, nosotras también venimos a decir que tenemos esta función de visibilizar una problemática que, por supuesto, tiene que ver con lo que dices tú, ¿no?, el maltrato, de decir, no te gustó, bueno, ahora aguántate, o, efectivamente, ¿cierto?, venir a visibilizar también la violencia ginecológica. De muchas mujeres, a nosotras nos pasó también, durante el contexto de estallidos, ¿cierto?, mujeres que fueron abusadas sexualmente, ¿cierto?, o tocadas por médicos, ¿cierto?, ginecobstetras, que, de alguna forma, tampoco le explicaban a esas mujeres cuáles eran los procedimientos normales. Entonces, de alguna forma, nosotras creemos como una organización diversa y feminista, por supuesto, también, en donde todas y todos tienen cabida, en donde todas las personas no van a ser discriminadas, ni por su orientación sexual, ni por su pensamiento, ¿cierto?, en donde fácilmente podemos tener distintas miradas, distintas opiniones, pero la idea es respetarlas a todas y converger en una sola voz. Y la voz, que es respetar a las mujeres en sus derechos, respetar, ¿cierto?, y ser principalmente sus aliadas. Somos un gremio, además, que en su mayoría está constituida por mujeres. Entonces, ¿cómo no vamos a estar del lado de las mujeres? Por lo tanto, también, en el contexto de la 8M, para nosotras es una felicidad y un orgullo también ver muchas matronas y matrones que están felices con esta nueva organización. Ayer se generó como una conversación, porque pasa mucho con la violencia obstétrica, que como que las mujeres la sufrimos, pero no nos damos cuenta por todo esto que es como muy cultural, ¿no? Está muy arraigado en nuestra cultura como esto de respetar al hombre de blanco, ¿verdad?, que sabe más que nosotras, supuestamente. Y se generó una conversación bien interesante que tenía que ver con algo que yo no había escuchado, que tenía que ver con el punto extra, el punto del marido, así le llamaban, como que te hacían un punto extra que después, que era como para, una persona contaba ahí como, te la dejé de 15, le decían al marido, como que sin preguntarte nada, además, como que lo habían escuchado, Iris, o sea, Irma, ¿no? Irma, sí, perdón, hola, buenos días, buenas tardes, no sé si es muy ahí. Estamos casi ahí en la quemada. A ver, yo quiero contar un poco más o menos lo que se trata hoy en día del Observatorio de Violencia contra la Mujer y la Disidencia y los Derechos Humanos. Es como nació, como nos conformamos, y sí, creo que un tipo de violencia es, y que va a ser como lo que nos vamos a enfocar más o menos, no siempre, nuestro observatorio, es la violencia obstétrica. Perfecto. Pero quiero decir cómo nacimos, más o menos cómo nos fuimos conformando como asociación, ya que empezamos a ver que en pandemia no había ninguna política de salud hacia el acompañamiento hacia nuestras usuarias. Me carga decir usuaria, prefiero decir paciente. Me carga el término, me carga esta situación de que pongamos primero los beneficios económicos frente a los beneficios humanos de las mujeres y de las partes, de los pacientes. ¿Ah? Mejor que decir cliente. Exacto. Yo no estoy de acuerdo, pero vamos, pero nuestras pacientes, y veíamos que empezamos con esto, que un día para otro llegaste al hospital, te dicen, te quedaste aquí porque hay pandemia, no pudiste salir, y ya pues señora, usted no va a poder entrar sola. Así va a tener que entrar sola, no va a tener a nadie con quien la acompañe, ninguna, no digamos que marido, yo creo que lo que es importante y eso es la diferencia, es tener a alguien significativo dentro que te acompañe. Puede ser el marido, puede ser la mamá, puede ser la prima, puede ser la vecina, puede ser hasta el tipo que la traes con el taxi, si es que quiero que me acompañe él porque me dio, me apoya, es algo significativo para mí en este momento estar con él, y me siento acompañada, pero aquí en la pandemia empezamos a ver que no se pudo acompañar a las pacientes, ¿ya? Y, ¿cómo le dices tú a las pacientes? Oiga, ¿sabes qué? No va a poder entrar a su marido, va a estar sola. Es casi entrar a una, no sé, porque te lleguen, te van a meter al hospital, te despojan todo, y vas a tener el momento más importante de tu vida. Complejo. Nosotros esperábamos que de parte del colegio hubiera alguna pronunciación con Katy. Sí, un pronunciamiento. Y empezamos a ver, hay algún pronunciamiento, y empezamos a ver que no había. Empezamos a ver que la gente se estaba quedando en sus casas. Empezamos a ver que no se estaba en los consultorios, no se estaba dando la, ¿cómo se puede decir? La atención como se veía, porque estaba en COVID. Entonces, con la Katy nos pusimos de acuerdo y empezamos, y formamos un consultorio virtual de Matrona. Ahí partimos. Después, a final, como a medio año, el colegio de Matrona recién se pone a entablar una discusión con el Ministerio de Salud para ver políticas públicas para el acompañamiento a la mujer y que no haya violencia obstétrica. Lo cual, ya habíamos pasado medio año, ya hay mujeres que pasaron todo ese tiempo sin acompañamiento significativo y que necesitaban estar con alguien, que en ese momento fuimos nosotros. Ahora, quiero presentar a mi otro colega que va a trabajar conmigo, que es Gonzalo. Gonzalo hizo, el fundador de OVO. Claro. Y hizo un estudio sobre el tema de violencia obstétrica en pandemia y llegó a la conclusión que más del 50, vamos, más del 50, vamos a decir que el 55% de los pacientes del sistema público no tuvieron acompañamiento. En cambio, sí, las clínicas. Sí hubo acompañamiento a las mujeres. Claro. Cuando vieron eso, las colegas se pusieron a ver y dijeron, ah, nos están atacando, nos están diciendo que nosotros no hacemos el trabajo, si nosotros hemos estado ahí en la pandemia, somos la primera línea, todo el punto, totalmente de acuerdo. Pero el tema ahí no era poner a las colegas como centro, sino que poner al paciente, a la mujer. Entonces, con la catiusca, decidimos empezar a conformar esta nueva asociación, porque realmente no creemos que las necesidades de las mujeres hoy en día sean el principal objetivo ni de las colegas, de las matronas, matrones, del colegio. Así partimos como el observatorio. Perfecto. Ahora, ahora sí quiero decir otra cosa. Nosotros somos observatorios no solamente de violencia obstétrica, sino de todo tipo de violencia. Psicológica, económica, de derechos humanos, social. Y no estamos de acuerdo y queremos erradicar y trabajar con otras asociaciones, con otro grupo feminista para lograr apoyar en cualquier momento a las mujeres. Esa es la idea de nuestra asociación y como observatorio. Ahora, la diferencia de observatorio con el observatorio que hay, con OVO, es que nosotros sí queremos hacer un diagnóstico de violencia frente a la situación actual de nosotros en el país y hacer un registro y poder hacer intervenciones en cada lugar. No queremos solamente escuchar, sino que también queremos hacer intervenciones activas dentro de esta situación. Katiuska, te queremos pedir que tenemos, la verdad, tengo que cerrar el programa, entonces quiero pedirte que le digas a las mujeres cómo acercarse a esta nueva organización. Si es que... Sí, gracias Alex. Y a propósito de eso, bueno, decirle a todas las mujeres y diversidades sexuales, como bien decía Irma, nosotras a partir de este observatorio que viene a visibilizar todo tipo de violencia, tanto la violencia gineco-obstétrica como también otro tipo de violencia sexual. La idea es que sea a través de este observatorio y sea a través de la asociación ASOMAT, nos pueden encontrar a través de nuestra página web www.asomat.cl y también nos pueden escribir al correo institucional que es asociacionmatronas arroba asomat.cl. Desde ya también comentarles que este espacio nuevo en donde convergen muchas miradas y posturas también trabajamos con matronas que de alguna forma están por el parto humanizado, están en la atención del parto domiciliario, tenemos colegas que están trabajando en la atención de parto en casa, que por supuesto hoy día merecen también tener un posicionamiento relevante en las políticas públicas. ¿Qué es lo que hoy día quiere el Ministerio de Salud? ¿Quiere que sigamos teniendo política pública de hace 10 o 20 años atrás? Que en realidad hoy día la salud sexual y reproductiva ha ido en avance con este destape de la sexualidad de las mujeres y de la diversidad y disidencia. Nosotros también queremos responder frente a esos nuevos desafíos y esperamos también que tanto en el cambio de la nueva constitución que esté el tema del derecho a decidir por nuestros propios cuerpos sino que también esté en las políticas públicas establecido que las mujeres tengan más derecho sexual y reproductivo y que para eso también debemos tener más diversidad de opciones. Parto en casa ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién parir? Parto respetado ¿Cierto? Y que además no existan más estos discursos misógenos como dices tú y machistas como lo dicen algunos médicos como la de GD15 ¿Cierto? y que parece como tan naturalizado en el discurso Horrible Muchas gracias Katiuszka nos vamos rápidamente Irma muchas gracias por estar esta mañana en la voz de los que sobran un abrazo enorme Muchas gracias Muchas gracias por la razón que estén muy bien Chau 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 y en marzo con él la vuelta a clases se puede Gracias